Grupo Cero Televisión Buenas noches Como cada jueves estamos aquí en el programa Tu Salud Cuenta Y hoy tenemos como invitada A Virginia Valdominos Que es psicoanalista de Grupo Cero Psicóloga también Y vamos a hablar con ella de salud de la mujer De cómo puede influir el psicoanálisis O cómo puede ayudar el psicoanálisis A que tengamos una vida saludable las mujeres Virginia Buenos días Buenas noches Empieza con lapsus Buenas noches Alejandra Muy bien, muchas gracias Por haberme invitado a tu programa Muy contenta de estar aquí Y hablando de un tema tan importante Como es la salud de la mujer Virginia, hace poquito tuviste alguna distinción En relación con esta cuestión De la feminidad y de la mujer En Alcalá, ¿verdad? Sí Sí, sí Hace poquito Bueno, pues unos periodistas De Alcalá de Henares Que han formado una revista digital Pues han elegido a una serie de mujeres De Alcalá Pues como líderes Encabezando esa cuestión Del cuidado de la mujer Y del papel de la mujer Hoy en día En nuestra sociedad Por lo que estamos haciendo Por el movimiento Por el trabajo Que estamos realizando En este sentido Y bueno Pues estoy muy contenta también Con esa Con esa Esa función Que de alguna manera Me han otorgado Si es cierto Que estoy realizando ese trabajo Pero ese reconocimiento Pues es muy importante para mí Muy bien Enhorabuena Felicitaciones Bueno Vamos a empezar Preguntando Cosas muy generales ¿Cómo puede ayudar El psicoanálisis a la mujer? ¿Qué crees que aporta El psicoanálisis diferente? O sea En un abordaje Estamos en un programa De medicina integrativa En un abordaje integral De los pacientes ¿Qué puede aportar El psicoanálisis a la mujer? ¿Qué crees que ha cambiado Para la mujer Desde que el psicoanálisis Está en el mundo Fundamentalmente? Bueno A mí me parece El psicoanálisis Es una herramienta fundamental Para la mujer De hoy en día Para la mujer del siglo XXI De hecho Creo que Es una pieza clave Para desarrollarse Como mujer Todo el potencial Femenino Que tenemos las mujeres Y que En muchas ocasiones Pues incluso Por propios conflictos Por propios prejuicios Que tiene la mujer Pues Ella misma Se obstaculiza Para su desarrollo Y para su plena Su pleno crecimiento Porque Es cierto Que en la sociedad Todavía hay cosas Y estigmas Y dificultades Pero bueno Vivimos en un sistema Capitalista Que en realidad Le da igual Que sea un hombre O una mujer Quien ejerza Una función Creo que Nos ponemos más Nosotras mismas A veces Obstáculos Para Pues para vivir bien ¿No? Y para Para trabajar Y para ser felices Entonces el psicoanálisis Desde que se produjo Desde que lo produjo Sigmo Freud En el año 1900 En principios del siglo XX Nos ha aportado a la mujer Ese lugar Ese tiempo Para poder hablar Para poder hablar Libremente Porque antes No lo podíamos hacer Las mujeres No podían hablar libremente Y de hecho Hoy Si no tuviera el psicoanálisis Tampoco sería posible Porque tú Hablar en tu familia Libremente O con tu marido O con tus hijos O con tus padres No se puede Ni siquiera con los amigos Porque los amigos También tienen prejuicios Y también te ¿No? Te van Te juzgan Cuando hablas O sea Lo que dices Tiene unas consecuencias Sin embargo Uno Cuando se tumba en el diván Y habla libremente Puede decir Todo lo que quiera Y en ese decir Todo lo que quiera La mujer Se va descubriendo Va descubriendo también Cuáles son esos propios Límites Que se autoimpone Va descubriendo Cuál es su moral Que a veces Ella se lo atribuye A otros ¿No? Él no puede Hacer determinadas cosas O realizar sus sueños Lo que le gustaría Y se da cuenta De que es ella misma ¿No? La que Tiene una moral Férrea Que le dificulta Pues poder Dar el siguiente paso Entonces Eso por una parte Y por otra parte También que es que Esas mismas cuestiones Esos mismos prejuicios Generan conflictos Psíclicos ¿No? Conflictos Con una misma Que a veces Buscan O se manifiestan En el escenario Del cuerpo ¿No? Es un programa De medicina Y bueno Pues es que Muchos de los síntomas Con los que llegan Los pacientes A veces A las consultas médicas Son trastornos funcionales ¿No? Que no tienen Una causa orgánica Pero es que Su causa Es psíquica Su causa Que no quiere decir Que las personas Que tienen estos problemas Estén locos O que Sean ¿No? Ese tipo de prejuicios Que hay acerca De los psíquicos Sino que Esos conflictos Se manifiestan En el cuerpo Y bueno Pues las mujeres Están muy generalizados Los trastornos funcionales En la mujer ¿No? Desde trastornos sexuales Como vaginismo Felicidez Hasta otros tipos De trastornos Yo que sé Dijestina La menstruación Dismenorrea Retrasos Desarreglos Muchísimo ¿No? Que dificultan mucho A las mujeres Su vida sexual Social Profesional En muchos casos ¿No? Y bueno Pues sí Me parece Que para Que para la mujer Ya Ya estamos ahí En avanzadilla Muchas mujeres Que nos psicoanalizamos Desde hace tiempo Pero Pero todas las que todavía No lo hacen Me parece Que van a encontrar En el psicoanálisis Una vía de desarrollo Personal Maravillosa Estupenda Que no te juzga Que con un poco De dinero Si solamente Es a cambio De pagar En la sesión Uno va Habla Y sale de ahí De la sesión Siendo otra Realmente Porque Porque hablar Es que a veces Se le da poca importancia A hablar Como hablamos Para todo Y en todas situaciones Pero Pero realmente No hablamos Como Porque no tenemos Escucha Digo que podemos Hablar y hablar Y si nadie nos escucha Y puntualiza el discurso Claro Exactamente Y además La mujer Tendemos mucho a esto Que a buscar Ese amor De ser escuchado Lo necesitamos Bueno Todas las personas No solo las mujeres Pero Es como una cosa femenina Ser escuchado Ser amado Y es que no hay amor Más grande Que esa escucha Que alguien te escuche Y que te deje hablar Para que tú puedas Ir elaborando Esas cuestiones psíquicas Que se van produciendo En las diferentes etapas De la vida O en los diferentes momentos De la vida Porque esto también Es importante destacarlo Que cualquier mujer En cualquier edad En cualquier etapa De su vida Se puede beneficiar Del psicoanálisis Desde una adolescente Que está En sus cambios propios De la metamorfosis De la pubertad Hasta Una señora Ahora En su edad En su tercera Y cuarta juventud Como decimos nosotros Que también Son otras problemáticas Y otras dificultades Las que tiene Que afrontar Y eso también Que es que Es una cosa Son conflictos De uno Pero también En relación Con la realidad Siempre Con las relaciones De pareja Con las relaciones Sociales Con las relaciones Con los hijos Con los padres Familiares Que a veces También las relaciones Familiares Hacen enfermar Mucho A la mujer Bueno Que es una herramienta Muy útil De psicoanálisis Sí, porque también Hay muchos estudios De sesgo sociológico Que están diciendo Que la mujer Enferma mucho Por sus malísimas Condiciones laborales Comparadas con las del hombre Digo, que tiene peor sueldo Generalmente Es más explotada Se valora menos su trabajo Y eso Hay estudios sociológicos Que relacionan eso Con el porcentaje De enfermedad Es decir La mujer enferma Más que el hombre En el mismo puesto de trabajo Porque por esas condiciones Laborales Pero claro Lo que decías antes ¿Por qué Una se mantiene En un puesto de trabajo Donde es Maltratada Denigrada ¿No? Pues no su trabajo No es valorado Quizá Parte de una denigración ¿No? ¿Qué nos pasa a las mujeres? Porque eso Dicen todas Dicen ¿No? Están con la autoestima ¿No? Tengo baja autoestima ¿Qué es eso de baja autoestima Para el psicoanálisis? Claro Es que hay que resaltar también Que en el proceso De estructuración De constitución psíquica Porque no nacemos así Nacemos Nos vamos forjando A lo largo de nuestra vida Y se va constituyendo También nuestro Nuestro aparato psíquico Nuestra mente ¿No? Nuestra mente Se puede trabajar Se puede transformar Se puede fortalecer Bueno Pues en ese proceso La mujer Se compara Con el hombre ¿No? Y hay un momento Del desarrollo Psicosexual De la constitución psíquica Donde Ella Se siente inferior A él Porque carece Del órgano genital masculino Porque Hay un momento De la vida Donde le atribuimos Mucha importancia Al órgano genital masculino ¿Y cómo es? Porque se ve Porque es visible Y el femenino No se ve Es interno ¿No? Entonces En ese momento Uno se fía De lo que percibe De las apariencias ¿No? Y da un sentido A la realidad En función de eso Entonces Como ella Se siente En inferioridad Con respecto a él Inconscientemente Esto queda En nuestro psiquismo En todos los psiquismos Del hombre Y de la mujer Hay un momento Del desarrollo psíquico Donde ella es Infravalorada En comparación con él Y muchas mujeres Que se infravaloran En comparación Con sus compañeros hombres Con sus colegas Profesionales Pero esto sigue pasando Hoy en día O sea No solamente es que No esté peor valorada Económicamente Sino que es que ella Después cuando se tumba En el diván Y habla Es que se infravalora Con respecto a su compañero Por eso es lo que le hace Permanecer en esa situación De estando explotada Estando maltratada En el trabajo O no reconocida Se mantiene En ese trabajo ¿No? Es una cosa psíquica Es una cosa Que tiene que ver Con la constitución psíquica Que inconscientemente Está En 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 permaneciera en esa sexualidad infantil donde necesito menospreciar a la mujer para dar ese paso y sigue ahí se puede salir de ahí supongo se puede salir, porque es verdad que nada queda superado en el aparato psíquico es decir, que uno frente a una dificultad en el trabajo un conflicto puede regresar volver a ese punto donde uno se queda ahí como metidito y dice, no puedo no soy capaz pero se puede salir de ahí con el psicoanálisis uno puede transformar esa posición avanzar digamos hacia posiciones más saludables construir formas de estar en el mundo más sanas que a uno le ayudan a vivir mejor los años futuros claro, por eso a mi me parece muy interesante que hay toda una parte del feminismo que rechaza el psicoanálisis porque lo acusa de machismo, por toda esta cuestión que ha señalado de la diferencia sexual complejo de castración pero en realidad se quedan es como lo leen como una condena la mujer pasa por este lugar y es como si se quedara ahí y no es una interpretación es para que podamos hacer otra cosa y que importante esa interpretación que nos hace Freud y que nos nos podemos dejar hacer en el diván de un psicoanalista claro, a mi Freud me parece un revolucionario femenino a favor de la mujer o sea, realmente la teoría del inconsciente lo que viene es a mostrarnos o sea, no valora nos muestra a lo que estamos sometidos lo que nos afecta a las mujeres y que gracias a esa lupa que puso Freud que permitió detectar eso formalizarlo escribirlo publicarlo lo tenemos hoy en día y sabemos eso y entonces podemos salir de ahí podemos transformar eso porque claro, yo creo que este feminismo lo malinterpreta en esa aspiración a ser como el hombre que mueve a ese feminismo porque bueno una cosa es cierta que hay que reclamar los mismos derechos mismos salarios salario bueno que también si ella lo hace mejor pues tiene que cobrar más que él o sea, que tampoco es igual el mismo salario por el mismo trabajo si trabaja más salario obviamente exactamente porque claro a la mujer también se le ha tenido mucho miedo siempre porque dicen que es más inteligente y en realidad si vamos al desarrollo sexual de la niña en los primeros años la niña más despierta es capaz de rendimientos intelectuales mayores que los de niño a la misma edad pero hay a partir de un punto en el desarrollo precisamente es este de complejo de edifico y complejo de castración pues es cuando empiezan a aparecer esa represión del pensamiento en la niña también que claro pues eso le va a llevar después a porque se le reprime se le impide pensar en lo sexual ahí sí que viene como una cuestión social de que la niña con lo sexual tiene que estar más reprimida más cauta y entonces claro pero es que el niño empieza a pensar y a desarrollar su capacidad intelectual en relación con lo sexual empiezan a pensar dónde vienen los niños qué hace papá y mamá y entonces bueno pues ahí sí que hay una hay una verdadera coerción del pensamiento para la mujer ¿no? Volviendo perdóname Virginia volviendo un poquito a lo médico digo que hay patologías eminentemente femeninas por ejemplo la cistitis de repetición que son las infecciones urinarias de repetición las candidiasis vaginales de repetición son cosas además que tienen esa ciclicidad y que no hay manera de salir de ahí que por muchos tratamientos médicos que les pongan no logran resolver la situación donde por supuesto puede haber un enfoque médico diferente desde la medicina integrativa pero donde creo que hay un impacto del psiquismo de la paciente manifiesto ¿no? o las dismenorreas los síndromes premenstruales ¿no? todos los dolores en torno a la menstruación y tienen tienen un componente psíquico ineludible vamos que si no tratas eso es difícil que el paciente resuelva ¿no? más que haya que tengas un modelo u otro de medicina ¿no? o de actuación entonces como digo en las consultas de un psicoanalista ¿cuáles son las patologías femeninas? aunque ya sé que no se trata de patología femenina sino de salud de la mujer pero ¿cuáles son los motivos de consulta más frecuentes? pues mira yo aquí tengo algunos trastornos funcionales anotados ¿no? vaginismo frigidez problemas digestivos pruritos dificultades para conciliar el sueño ¿no? irritación los dolores menstruales dolores musculoesqueléticos tepaleas obesidad ¿no? son algunos de los trastornos funcionales y bueno luego muchas mujeres también vienen a consultar por otros trastornos que nosotros decimos más del orden de la estructura estérica ¿no? de esa posición más más pasiva en el sentido de no tolerar su deseo ¿no? una cosa de deseo insatisfecho es una cosa también muy femenina que también se da en hombres no significa que solamente en las mujeres pero tiene que ver con esa estructuración de la feminidad en el ser humano ¿no? y luego esos trastornos que tú mencionabas como las quistitis tiene que ver yo creo también mucho con el goce uretral que sería como un tránsito también hacia el goce vaginal porque eso también es una cuestión en el desarrollo y en la constitución de la feminidad ¿no? ese pasaje de un goce sexual más clitoridiano al descubrimiento de la vagina ¿no? que parece una cosa así como muy obvia pero no lo es es una construcción psíquica también en esa sexualidad y en ese tránsito me parece que se deben producir muchos trastornos de ese orden bien Virginia pues muchas gracias los programas son breves pero te volveremos a llamar para otro programa muchas gracias por haber estado con nosotros y por haber compartido y ya sabéis como dice Virginia el psicoanálisis puede ayudar mucho a la mujer a hacer una vida sana y una vida feliz y como ella quiera y a desarrollar todas sus capacidades ¿no? eso es muchas gracias Alejandra por invitarme y estaré encantada de volver gracias Virginia esto es publicidad todo lo que amaba está muerto soy la única que vive de mí por eso vine a verlo Departamento de Clínica Grupo Cero psicoanálisis al servicio de tu salud te atendemos en Madrid y también en las consultas online llámanos al teléfono 91758 1940 esto es publicidad